Pues confiamos que va a ser muy positiva, como digo, por las circunstancias meteorológicas que apuntan muy bien. La gente está con muchas ganas, las familias están con un ansia por volver a disfrutar de esparcimiento, de tiempo libre, de descanso, de vacaciones en definitiva. Y creemos que con todo ello las cifras por el momento de búsquedas, de localizaciones, están muy altas. La internet está echando humo y creemos que al final se va a materializar en reservas y que podemos llegar a alcanzar las cifras del 2019. El mercado interno está confiando, los españoles confiamos y disfrutamos de España y en esta ocasión estamos seguros de que nos vamos a volcar. Previsiones todavía son de último minuto. La verdad es que lo que tenemos son percepciones y las percepciones son positivas. Estamos seguros de que la mayoría de los turistas está esperando hasta el último minuto. También les decimos, no esperen demasiado, no se me retrasen. Y ciertamente tenemos una garantía y somos positivos y es la del clima. Las previsiones meteorológicas son positivas y en Semana Santa esto es lo que manda. La verdad es que podemos considerar que es una Semana Santa con buenas expectativas. Primero, porque vuelven todas las celebraciones, las procesiones en situación de normalidad. Segundo, la semana pasada estaba nevando en toda España. Las estaciones de esquí están perfectas. Y tercero, es el momento, es el pistoletazo de salida de la Operación Playa. Toda la costa es cuando arranca. Este año, la Semana Santa viene tarde. La costa arranca en estos momentos y esperamos que sea algo muy positivo para toda la temporada ya.